No te entiendo en tus brazos, esto es un amor peligroso No te entiendo en tus brazos, esto es un amor peligroso No te entiendo en tus brazos, esto es un amor peligroso No te entiendo en tus brazos, esto es un amor peligroso No te entiendo en tus brazos, esto es un amor peligroso Y abriendo tu cuerpo Hey, nah, hey, nah Quierome tú, ¿por qué querome tú? Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y no te entiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, ¿por qué querome tú? Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y no te entiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y no te entiendo en tus brazos 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.